Bueno, por lo primero, bienvenido a un día yo al Suntigo, también hemos tenido ocasión de estar contigo. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo ves al equipo a menos de una semana para el comienzo de la liga y cómo has venido viendo un poco la evolución, porque está casi desde el principio y la llegada de nuevos compañeros. Bueno, pues bueno, buenos días y pues nada, la verdad que muy contento por cómo está el equipo. La verdad que estamos teniendo muy buenas sensaciones con la gente que va llegando y pues nada, la verdad que muy contento. Y nada, estos partidos de pretemporada hemos ido cogiendo minutajes todos los que hemos estado disponibles y nada, la verdad que muy contento por todos. Estamos entrenando a tope y ya preparados para esta semana que ya empieza lo bueno. Muchos partidos de pretemporada se han notado que el equipo en las segundas partes, sobre todo en la recta final de los partidos, ha bajado un poco el rendimiento. No sé si es complicado a veces cuando hay jugadores que acumuláis ya muchos minutos en pretemporada, otros menos, cuando hay diferentes ritmos dentro de una plantilla, no sé si ahora mismo es difícil compensar eso. Bueno, como te he comentado, ahora ya estamos siendo más gente porque ya sabes que los partidos de pretemporada sirven para coger minutajes y para que nos vayamos adaptando y nos vayamos conociendo cada uno. Y pues nada, es normal, son partidos que son intensos y pues cada vez que son más partidos las piernas cansan más. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos con muy buenas sensaciones y al equipo yo creo que nos vamos conociendo mucho más y ya estamos muy preparados y con muchas ganas ya del primer partido de liga ya contra el Corcón. En las diferentes crónicas de pretemporada se te ha destacado, ¿no? Como uno de los jugadores que más ha destacado en el equipo. ¿Crees que la apuesta del míster o la forma de jugar, que el míster favorece a tu forma de jugar, a tus cualidades? Sí, bueno, la verdad que yo estoy dispuesto a lo que el míster diga. Yo soy un jugador que bueno, que me gusta mucho el atacar, me gusta también, soy un chaval trabajador y pues nada, yo creo que las cosas que me diga el míster y que me pueda adaptar, pues ahí estoy yo, yo. La persona que viene de la órbita de Girona, pero el último temporada estuviste en primera federación. ¿Qué espera de la segunda división del fútbol profesional? Bueno, ya es lo que comenté. Segunda división es una segunda división muy dura, donde vas a ir a campos muy históricos y con rivales que son muy buenos y pues nada, pero bueno, ya ahora ya lo que toca es pensar en el primer partido de Liga, en estar a tope y como te he comentado, con muchísimas ganas ya el equipo está ahí con muy buenas sensaciones.